¡Muy buenas! Pues sí, como indica el título del vídeo, esta es mi primera salida después de pasar una semanita confinado, yo creo que ya iba siendo hora de coger la bici y darse una vuertecita, las he pillado solo porque no sé cómo voy a estar, así que vamos a ver las secuelas que me ha dejado el bici, aparte os voy a comentar la película de enero porque la película tiene tela, vamos que nos vamos Bueno, no sé si se habrá escuchado lo de antes con el viento y demás, el caso es que llevo 8 km, voy despacito y voy a 145 de curso Bueno, comienza el primer puerto de montañas de la ruta de hoy Bueno, no espero que no me caiga de las calas, estoy sin manejarla bien Rodando de normal, 25, 20 kilos y casi a 160 de curso Frito a una cosa y como yo estoy a otra, madre mía que reventadera Bueno, pues yo creo que después de este pedazo de esfuerzo que estoy haciendo me estoy ganando matosada en condiciones Y aparte de esto, iré a comentar también que ya 31 de enero me parece que hoy o 1 de febrero, no sé Enero ha sido complicado, deportivamente hablando Si visteis el vídeo anterior, bueno los dos anteriores, en uno hice mis propósitos deportivos de este año en los cuales en bicicleta estaba la 101 de ronda, la quebrantahuesos y la ruta del jamón de Monesterio Y aparte en carrera, la media maratón Bueno, pues lo 101 de ronda, horroroso para el villador, horroroso Eso es un infierno Bueno, después de la 101 tenía la esperanza de que me tocase el de la quebrantahuesos La verdad que es un sorteo bastante mejor que el de la 101, es demasiado aleatorio Pero sin embargo el de la quebrantahuesos, tú tienes un número, se sortea y ha salido a partir de tal Bueno, pues ya está, si te toca bien o si no te toca nada Y yo llevaba el 2.500 y salió el 3.500, o sea, tiene que dar toda la vuelta para que me toque Una bacala Y digo, bueno, pues nada, al final de enero tengo la media maratón Que es así, tengo dos A, eso sí está apagado Simplemente es correr Bueno, pues nada Pues Esa misma semana, el lunes, doy positivo Mismamente, hasta ayer, ya por la tarde, no di negativo O sea, un desastre de enero de por Dios me está hablando Pero bueno Nada que no se pueda arreglar Con una pedazo de tostada Vamos para allá Es que ahora las cosas se ven mucho mejor Bueno, pues ya Con el estómago lleno Habiendo recuperado las fuerzas Ni científica Ni tisuno Porque esto es lo que está Me voy para casa Que por cierto vaya mentira que me va a comer Y nada Como decían Que me quedo por la gana De haber corrido la media maratón Ya no solo por mí Sino por haberme encontrado Con un amigo Con mis compañeros de Lipserranes Con Paco Con Borja Con Majo Por cierto Os voy a dejar por aquí abajo El enlace a sus canales de YouTube Para que veáis los vídeos que monta Que son Una pasada Uy, que bien Mirad Que me quedé con la gana De ir a correr con ello Pero bueno Uno se pone malo Y se tiene que confinar Que la verdad Que el confinamiento Tampoco ha estado Una cosa pasada Ha sido un confinamiento Muy desesperado Y ya está Y ya está Que Habrá que ir buscando Una carrerita A ver si no hace el breve Vosotros que probad Tenéis pensado Hace el breve Bueno Me quedan unos 45 minutos De viento Así que yo creo Que aquí se puede acabar el vídeo Si os ha gustado Le hagan un me gusta Un comentario Si no os ha gustado a mí Y nada Suscribiros Que sale barato Venga Hasta luego chavales Un momento Un momento Un momento No os vayáis todavía Que con la garaja Y lo fui tan ga que estoy Se me ha olvidado Hablar de lo más importante Y es que El gran objetivo De ir a la media maratón Era el reto solidario Que organizamos Con la asociación Alas En vasito de leche En el que Tanto Alejandro Director del programa Y yo Nos comprometimos A correr 10 metros Por cada euro Que donase Y Bueno Ya sabéis Que yo no he podido Correr Porque llevo Todas las rutas aumentando Y quería darle las gracias A Alejandro Por ser él El que ha conseguido Terminar la media maratón Además es muy buen tiempo Y poder hacer En realidad Ese reto Así que nada Que ya me iba ahí Sin acordarme de él Muchas gracias Ale Menos más Que está todo pateado El carro Porque lo que ellos Madre mía Que deshace Bueno Y ahora sí que sigo Señores Hasta la próxima Hasta la próxima